No andes confiando Nada en palomas Porque en palomas No estás seguro nada Pues esta tarde Llego a mis puertas Con una carta A una paloma envenenada Pues no me extraña Que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque pa' otras estoy viviendo Para ti muerto Pues tú lo quisiste así Pobre paloma La compadezco La compadezco Por haberle haído así Y al mismo tiempo Se lo agradezco Porque el veneno de la carta Será pa' mí Hoy no me extraña Que así lo pienses Que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque pa' otras Que en este mundo No haya consuelo La que por carta A mí me quiso envenenar A mi me extraña La que por carta No hay No hay No hay Gracias por ver el video.